Buenas tardes, bienvenidos al mes de septiembre, al mes de la primavera, el mes donde todo nuestro jardín comienza a tomar esos verdes claritos y aparecen las primeras florcitas y todo se cobra de esplendor en el área del parque o el jardín. Los invito a compartir durante esta hora un diálogo con el paisaje, desde aquí, desde Montehermoso. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos diseños, diferentes autores, diferentes ubicaciones topográficas dentro del área de Montehermoso. Uno ubicado frente al mar, frente a este mar precioso y espléndido que tengo a mi espalda y otro ubicado en lo que es Montehermoso del Este, un emprendimiento urbano que ha cobrado muchísimo desarrollo en los últimos años. Este es el caso del diseño que nos presenta la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego. Y cuando hablamos de elaborar el parque o el jardín dentro de una topografía de médanos como es aquí en Montehermoso, es importante varios temas a tener en cuenta. Fijación de médanos, plantación de cerco, de todo esto vamos a estar hablando el programa del día de hoy. Así que les pido, me acompañan a la primer nota en la que vamos a estar recorriendo el diseño de la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego aquí en Montehermoso del Este. Preste muchísima atención a las variedades de especies vegetales que se encuentran. Bueno Cristina, con este maravilloso día aquí en Monte, recorriendo este diseño tuyo, contanos un poquito. Sí, la verdad que estamos en este momento disfrutando de un día tan lindo que hemos tenido tanta suerte en este Montehermoso que se caracteriza por... Por viento. Por viento. Bueno, este es un jardín que tiene apenas ocho meses de ejecución, es decir, tendría que decir que todavía está en ejecución. Por lo tanto las especies no lucen en plenitud y en esta época del año se nota particularmente desmerecido. El criterio que se usó para el diseño de este jardín, teniendo en cuenta las directivas de los dueños de casa, fue que querían un jardín de bajo mantenimiento. Por lo tanto hemos incorporado especies que no requieren demasiada agua y por supuesto adaptadas al suelo arenoso, a los vientos del noroeste en verano y a las temperaturas extremas. Aunque aquí en el monte también las heladas y demás están atemperadas un poco por la cercanía del mar. Bueno, primero se trató de resolver un problema perimetral, la casa estaba muy expuesta. Como ustedes saben las plantas necesitan un tiempo para poder crecer. Entonces se resolvió los límites del terreno mediante la colocación de palos de eucaliptus a pique. Con eso ocultamos momentáneamente las vistas hacia los patios vecinos. Las especies que se usaron en este diseño son algunas variedades de gramíneas como paspalum, penicetum antidoptales, estipas tenuísimas, carex broncinia, carex verde, penicetum villosum también y penicetum alopecuroides también. Que bueno, en este momento no es... Está en su época invernal. Claro. También se incorporaron algunas especies con perfume porque uno de los requerimientos de la dueña de casa era que le gusta sentir algún perfume. Entonces en los lugares donde están estratégicamente colocados los bancos tenemos especies como el Heliagnus eibinjein que da una muy linda floración perfumada. Tenemos madreselvas, tenemos el jazmín amarillo pero el que florece durante el verano y tiene perfume. Esas son algunas de las especies que se... El aromo. El aromo también y bueno, tenemos acá unos lindos ejemplares de acacias trinervis que en este momento están en floración. Para resolver el cerco perimetral se usaron también retamas, se usaron cortaderas, calistemun salignis, meliantus major en una ventana, enfrente de una ventana que tiene una visual interesante por su hoja y por su color verde agrisado. Se incorporaron también algunas especies de oenoteras autóctonas que en este momento, bueno, no se ven porque... Son de verano. Son de verano. Y uña de gato de flor amarilla que hace de cubresuelos. También algunas de las especies que se usaron son cesalpinia guilesi que es barba de chivo o lo que le llaman la gaña de perro, que tiene una prolongada floración amarillo y con toques de colorado. Bueno, desde ya que este jardín está recién plantado todo, entonces no luce. Aclaremos el tiempo, ocho meses. Sí, ocho meses y todavía algunas plantas que todavía faltan colocar. Entre los árboles, bueno, teniendo en cuenta la tonalidad de la casa, hemos elegido acacia zambar con su forma aparazolada y el principio de la floración amarilla y luego, bueno, un interesante tono verde claro que acompaña a todo este diseño así de onda bastante silvestre. Se pusieron en valor también los olivillos juntos con las oenoteras. Es interesante en el momento de floración poder observar la flor amarilla de los cubresuelos, la flor amarilla y naranjas de las oenoteras entremezcladas con los olivillos. También se incorporaron algunos tamariscos porque el juego de color en el otoño, que tienen ese color bronce con los olivillos y con las cortaderas, hacen un contraste bastante lindo. Y para dar un escala un poco a la casa y tapar algunas visuales, también hemos usado algunos álamos piramidales. Bueno, creo que en definitiva ese es un poco el... ¿Y en cuanto a herbáceas? No, y herbáceas tenemos algunas que acompañan a esta vegetación bastante así libre, como son las gauras y también usamos sicirrinchus y en grevillea usamos una grevillea enana rastrera para también como cubresuelo y flomis fruticosa que es una especie no muy usada pero muy rústica, se adapta muy bien a los suelos arenosos y da una floración muy prolongada en color amarillo. Y después sobre la casa tenés huestringias. Huestringias y usamos también gasañas que se dan naturalmente acá en los terrenos de Montehermoso. Realmente es muy interesante este jardín en cuanto al diseño primero porque has diseñado fantástico, las líneas muy puras que tiene el diseño y también el principio que usás generalmente vos en tus jardines de especies autóctonas que se adapten, sustentables. Sí, esta casa un poco que también el diseño de la casa se prestaba para este tipo de vegetación. También se usaron las vechornerias yucoideas que dan un lindo contraste de hoja con las paredes en color lacre. Estas paredes también estratégicamente se colocaron como para ocultar vistas. Sí, muy interesante inclusive las macetas sobre la terraza con cactáceas. Es muy lindo el diseño, realmente te felicito Cristina y te agradezco muchísimo que nos hayas mostrado a todos este diseño. Bueno, otra vez volveremos a filmarlo en plena floración, porque la verdad que en plena floración luce y tal vez también le falta un poco, por lo menos tres años, cuatro. Todos los jardines tienen que madurar, porque mostrarlos enseguida, exacto, podés comprar mil plantas pero tiempo no. Bueno, nosotros nos encontramos después de la pausa para compartir más Arquitectura Paisaje.